Tantas veces que me quise alegrar Tantas veces que me quise escapar Las veces que conmigo quisiste estar Yo solo recuerdo que tú ya fui Los recuerdos se derrumban en mis manos Los amores que el cauce se llevó Y la decepción nunca se irá Y un solo beso se pudo quedar No te sentí esta noche Acabe así una mirada Y así verás Y tú ya siempre voy Así Así Y tú ya siempre voy Así Y tú ya siempre voy Y tú ya siempre voy